Hola amigos de Magius Initiative, mi nombre es Tello, sean bienvenidos a una reseña que tenemos especial para todos ustedes el día de hoy, al menos creo que es la primera que me toca a mi hacer de un Marvel Select, desde que abrimos Magius, la verdad es que hace mucho no comprobar una figura de la línea, he tenido algunas y al final de cuentas acabo viendo por la escala y todo eso, el cual me conviene más para mis displays que de repente pongo, el que más me he quedado es el Thanos, los demás, bueno el Juggernaut, si lo tuve en su momento, también el Rhino, que otro han sacado, bueno el Mephisto si lo tengo por ahí, esa figura si la tengo, porque ese pues creo que no saldrá pronto en Hasbro y además es muy buena, pero bueno ahora nos encontramos con una figura que bueno pues tiene su historia, que es el Hulk de Worldwide Hulk, el Hulk Gladiador, este Hulk que bueno pues lanzó Marvel Select el año pasado, lo sacaron más o menos en el segundo semestre del año, y bueno pues es una figura que pues sí, ya se puede conseguir en Estados Unidos, en las tiendas de cómics, pero en México pues bueno sabemos que traen muy pocas Select, de repente llegan a traer algunas de las películas, pero no las de tipo cómic, esta figura tiene un precio de 27 dólares más o menos, de 24 a 27 dólares, yo tuve la oportunidad de hacer un viaje el año pasado justamente, y lo compré, me gustó, lo estaba esperando, vamos a reseñarlo, desafortunadamente pues tuve que dejar la caja allá, porque no cabía en la maleta, pero bueno pues vamos a ver qué tal está, lo vamos a comparar con algunas Marvel Legends, originalmente el plan era compararlo con el Hulk de la película de Thor, pero bueno, ya sacaron uno, ojalá que en un momento dado alguno de los magios lo pueda reseñar, sobre todo porque pues no es ni siquiera como la misma armadura como para decir con cuál nos quedamos, ¿no? Este es tipo cómic y lo vamos a comparar con puras figuras tipo cómic de Hadron, ¿no? Comenzamos con la revisión, bueno pues para empezar vamos a ver la cara, tiene la particularidad que no se le quita el casco, nada más se le quitan las plumas de, digamos, del casco, están muy bien hechas, eso sí, ahí está para que las vean, muy bien el trabajo de pintura como siempre, la verdad es que las figuras de Marvel Select me gustan mucho porque pues suelen tener como buen trabajado, lo único que no me gusta justamente de esta figura es el rostro, y no es por otra cosa más que la pintura, si se fijan, y además vi varios en la tienda porque sí había bastantes, y está este visco, si se fijan, el trabajo de pintura ahí les falló un poco, sobre todo en los ojos, ¿no? Pero lo demás, lo que es la textura del rostro, de la cara, está bastante bien hecho, ¿no? Bueno, el, perdón que me crucé ahí, el casco, bueno pues si se fijan, no es, es una sola pieza, pero por ejemplo tiene esta particularidad, que este plástico de aquí de las, pues de las orejeras, digamos, es de plástico un poquito más suave que el plástico que está acá, que el plástico que hace estos picos, estos mismos picos tiene, de este lado en la hombrera, la hombrera no se le quita, nada de la armadura se le quita, más que el escudo, ahorita van a ver, es la cara, y ahora lo vamos a alejar un poquito más para que lo vayan viendo, de este lado, bueno pues tiene, el detalle, la verdad es que está muy bueno, ¿no? Este, está, este, pues es el chip este que le ponen aquí en el pecho, eh, lo que es su cinturón, muy bien detallado, igual con plástico un poquito más, eh, pues sí, este es plástico, no tan rígido, es un plástico que hace parecer como si fuera tela, igual, pero igual tiene su esculpido correspondiente, en todas las partes, ¿no? De este lado, bueno, pues si se fijan, la espalda está muy bien hecha, la verdad es que no perdieron ningún detalle con la armadura, ¿no? Eh, todo lo que, lo que conlleva aquí atrás, que son los detalles que de repente las figuras de Hasbro, este, pues no, no tienen, ¿no? O sea, por ejemplo, a lo mejor Hasbro lo hubiera dejado cerrado aquí, ¿no? No han, según yo hay uno de la wave de Fing Fung, creo, de esa época de las Legends, y subió mucho de precio cuando en el mismo día del tráiler que salió de la película del año pasado de Thor, dijeron que iba a salir, ¿no? Tiene una hacha, ahorita revisamos las armas, vamos a quitársela, para acabar de ver todo el cuerpo completo. Revisamos el escudo, que, bueno, pues les comento ahorita, porque me da un poco de miedo de repente quitarle el escudo, porque... Ahí está. Vamos a ver lo que es la parte del brazo, de la armadura. Recuerdan ustedes que, bueno, hubo un Marvel Universe, cuando estaba la colección de Marvel Universe, pues ese fue el que hizo Hasbro también, ¿no? Este, esta parte, pues toda está detallada, muy bien hecha, cada uno de los picos y cada uno de estas dobleces, digamos, o, pues sí, de la armadura, cada una muy bien hecha, no tiene ningún problema de pintura, incluso tiene muy buena pintura, la verdad. Y nos vamos para abajo, las piernas, pues ahí igual, un muy buen tono de verde, todo el mismo, y las sandalias, ¿no? Las sandalias que igual, lo que tiene diferente es que aquí, este sí es todo el mismo plástico, ¿no? Nada más está, este, pues ahí tallado sobre la pierna, está esculpido, ¿no? Pero, pues muy bien hecha la chancla, muy bien hechos los detalles de los pies. Esto siempre lo ha tenido Marvel Select, ¿no? Y ahí está. Ahora vamos a ver sus armas, vamos a ponerlo por acá. La verdad es que la figura tiene muy buena estabilidad, a pesar del peso, pesa bastante, debe de pesar como unos dos kilos, más o menos. Y ha habido muy buenas interpretaciones de este personaje, la misma de Marvel Universe, pues les recuerdo, hubo una estatua por ahí de Sideshow, que estaba impresionante. Este es el escudo, igual, muy bien hecho. El cromado de la pintura también bastante padre. Y, pues, de este lado tiene, este, lo que es, si la ven un poquito, sí es porque ella está junto a mi televisión, me gustó mucho la figura, y no había podido reseñarla, este, desde un buen tiempo, pero bueno, pues ya les debía el review, ¿no? Este es igual un plástico que hace semejar como si fuera cuero, y este también, ¿no? Los dos, ambos, pues, cinturones, tienen su vivo, pero, como les decía, me da un poco de miedo ponerla, tener que estirarla tanto, pero se ve muy bien con el escudo puesto, ¿no? Ahí está. Pero, pues, bueno, ya después. El hacha, bueno, pues, igual, un plástico bastante rígido, muy bien esculpida, muy buena arma. Esto tiene la diferencia, ¿no? He estado viendo que, de repente, hay armas que hace Hasbro para las Legends que se doblan. Ojo, a mí me gustan mucho las Marvel Legends, pero, pues, así, de repente, una figura que le inviertes unos... ¿Cuánto podrán ser, no? En México son caras, ¿no? De repente estas llegan a estar a 900, 1000 pesos por el tamaño de la figura. Pero en Estados Unidos, el precio, les digo, son 24, 25 dólares, 27, ¿no? Y, pues, le invierten 7 dólares más y se llevan una muy buena figura. Ahora, vamos a comparar tamaños con Hasbro. Vamos primero con una de las figuras más altas que ha atacado Hasbro, el Space Venom, que tiene la misma altura más o menos que el Colossus. Ahí está. Y, además, bueno, pues, ambos andan en el espacio, ¿no? Ese es el Space Venom para que vean cómo queda, ¿no? Para si piensan en un display con este Hulk. Después, con un Wolverine. Que hay mucha gente que ha dibujado a Wolverine contra Hulk. Y, pues, sí, Wolverine le queda como mucho más pequeño. Este es de los Wolverines que más me gusta, la verdad. Y aquí podemos ver el tamaño. Según yo, sí va, ¿no? O sea, sí queda. Incluso hay un cómic de Old Man Logan que están sacando aquí en Marvel Televisa. Este, en donde, bueno, pelea. Hace poco peleó contra Hulk. En una regresión que hubo en el tiempo. Y así, justamente, quedaban en tamaño. Y uno de los Illuminati, que es de los responsables en enviar a Hulk. Donde se hace el World Wide Hulk. Pues, el Doctor Strange. Ahí está. ¿No? Que es, pues, de la misma escala que Wolverine. Así que, pues, así quedaría. Y, pues, según yo, sí. Pues, el Hulk siempre ha sido como ese tamaño, ¿no? O sea, no hay como ningún inconveniente. Aquí está. Para que chequen los tamaños de todas las figuras. Con las que puede ir y que chequen su display de Hulk, ¿no? Incluso ahí, pues, se nos va un poquito la, la, este, la mano, ¿no? O sea, se nos, de aquí, ¿no? Está bastante alto. Sí hay que tener un espacio bastante amplio en una vitrina para poder poner este World Wide Hulk. Pero, pues, bueno, es una muy buena figura. Es una figura bastante, este, recomendada por mí. Si les gusta mucho el personaje. Si les gustó este arco, ¿no? Que, bueno, se puso de moda. Y se volvió a vender en las tiendas de cómics en México. Gracias a lo de la película. Y, bueno, pues, ahí está. Definitivamente es una muy buena opción para todos ustedes. Que les gusta el Hulk, ¿no? Este personaje clásico creado por Stanley. Y en esta versión del World Wide Hulk. Este es el World Wide Hulk. Perdonen ustedes, mi mal inglés. Ahí luego nos reclaman en YouTube. Para todos ustedes, para Magius Initiative. Una figura que, según yo te sé, se puede conseguir en Big Bad Toy Store, creo. Y, bueno, pues, ahí está. Muy buena figura recomendada. Recuerden darle like a nuestra página de Facebook. Seguirnos en YouTube. Seguirnos en Instagram. Magius Initiative.com. Y en estos días habrá una dinámica. Porque ya somos 4,000 seguidores aquí en la página de Facebook. Como que sí que participen en el Microwave Challenge que tenemos para todos ustedes. Hay unas figuras muy buenas de regalo. Y, bueno, pues, por lo pronto yo los dejo con una muy buena figura del World Wide Hulk. Ahí está el Wolverine. Atacándolo. Pues, ahí quedamos. Definitivamente es una buena figura. Nos estamos viendo muy pronto. Y tenemos una reseña muy particular en la que sigue. No es Marvel, no es Star Wars ni nada. Es algo de Disney. Así que no se la pierdan. Y yo, por lo pronto, pues, me llamo Tello. Y esto es Magius Initiative. Hail Magius. Gracias.